Después de varios meses de gestión se inició la reconstrucción de las pistas dañadas por el impacto del Niño Costero en el distrito de Víctor Larco. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios transfirió más de 3 millones de soles, con lo que se ha empezado a mejorar las vías afectadas por los huaicos en los sectores Buenos Aires Norte, Buenos Aires Centro y la urbanización Vista Alegre. Y hemos logrado estar en Buenos Aires Norte, que ya también se está haciendo el proyecto de la reposición de todas las pistas que fueron averiadas por el tema del fenómeno del Niño. Y acá en Vista Alegre, también igual en la calle Sánchez Garrión, hemos venido a verificar que se está ya haciendo el trabajo y que obviamente pensamos que se pongan en valor todas estas pistas que fueron averiadas por el fenómeno del Niño. En conjunto son 8 intervenciones, como lo ha explicado el alcalde, en 3 transferencias. Ya se han iniciado 5 conjuntos de estas intervenciones en pistas y la próxima semana, o culminado el proceso de convocatoria, ya se deben iniciar el otro conjunto de pistas. El distrito de Víctor Larco fue una de las zonas más afectadas por los 7 huaicos que discurrieron por la quebrada de San Ildefonso y se embalsaron en el sector Buenos Aires. Los dos proyectos que se han iniciado están abarcando 2.200.000 soles y hay uno que está licitándose en estos días y que eso abarca el 1.100.000 soles que debe estar ya culminando todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. De otro lado, el representante de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios informó que a noviembre de este año se han transferido 736 millones de soles a las unidades ejecutoras en la región La Libertad. La Autoridad para la Reconstrucción